¡Vamos a demostrar que es totalmente ilegal y por eso hemos invitado al doctor Carlos Romero ex ministro de gobierno es el único ministro que estaba detenido como 6, 7 meses durante la dictadura de la ANIS él también ha sido procesado, convocado no solamente es intentar detener a Evo sino varios compañeros ya han sido detenidos después de la marcha y sin otros comandamientos de la crisis alimenticia y por eso Ramiro te pedí esta reunión de urgencia para comunicar y quisiera dar la bienvenida al doctor Carlos Romero ex ministro de gobierno asambleísta constituyente pero también senador electo senador después ya cambió su tarea con otras funciones bienvenido doctor Carlos Romero Buenas noches Presidente un saludo cordial a Ramiro también un saludo y a la enorme plataforma comunicacional de Causachuncoca que nos permite llegar a los distintos compatriotas a nivel nacional y también de la comunidad internacional Bueno doctor doctor Romero doctor Romero muchísimas gracias por estar presente en esta oportunidad creo que es importante explicarle a todo el país la ilegalidad de este proceso que se ha armado en Tarija cuáles son los elementos jurídicos de ilegalidad que forma parte de este proceso por qué razón no debió ir nunca a este proceso y por qué razón el gobierno se afeza en esta intención de detener y eliminar la candidatura del hermano Evo Morales doctor le cedemos la palabra para que por favor nos pueda hacer entender punto tras punto elemento tras elemento para que Bolivia entera sepa qué está pasando realmente con este proceso que más bien es una persecución judicial doctor gracias gracias Ramiro solamente como una breve información porque recibimos información de de diferentes fuentes policiales muchas veces gente preocupada y nos dicen han determinado el acuartelamiento de la guarnición departamental de Tarija y a su vez han determinado el acuartelamiento de las guarniciones de Oruro y Potosí se van a trasladar de Oruro y Potosí a Tarija están trasladando cuatrocientos elementos aparte de grupos de élite y y de la guarnición departamental de Tarija ¿no? entonces dejamos constancia de un impresionante despliegue policial que ha organizado el ministro de gobierno en contra del presidente Evo Morales dejamos constancia ante la sociedad nacional ante el pueblo oliviano y ante la comunidad internacional ¿cuáles son los antecedentes de este hecho que ha sido inventado? porque ahora existe confusión sembrada muchas veces desde algunos medios de comunicación y desde las vocerías de las autoridades en sentido de que se aperturó un proceso penal en Tarija en los últimos días supuestamente porque habría una figura de estupro y de trata de personas que vincularía al expresidente Evo Morales el antecedente es que este mismo caso ya fue sustanciado durante el golpe de estado en la gestión de Janine Áñez ¿quién es precisamente que inventa y abre una acción penal por supuestamente estupro y en ese momento decían corrupción de menores el ministro de justicia de entonces Guido Gustavo Melgar Vallestad viceministro de transparencia dependiente del ministerio de justicia y dice que en representación del ministro Guido Melgar se apersona y abre este proceso el año 2020 este proceso ha seguido un curso investigativo donde el expresidente no estaba ni siquiera físicamente en Bolivia estaba exiliado en la Argentina entonces ni siquiera tiene la posibilidad de apersonarse aclarar estas denuncias pero aún así hacen una investigación con todo el control del aparato estatal por parte de los golpistas es decir fiscalía policía jueces y la presión política de los ministerios de gobierno de justicia seguramente resulta que durante el golpe con los fiscales designados en la época del golpe se hace una investigación donde el acusado el denunciado está ausente físicamente porque está exiliado y cuál es el resultado de la investigación que no hay víctima no hay delito consiguientemente no hay lugar a ninguna sanción ni castigo penal el derecho penal se basa en hechos el derecho penal consiste en la reconstrucción de los hechos de la historia de los hechos de la verdad histórica de los hechos no se basa en conjeturas en hipótesis no tiene que remitirse a los hechos y los hechos dicen no hay víctima no hay consiguientemente delito no puede haber delito si no hay víctima y si no hay delito no hay sentencia no hay castigo entonces el proceso se cierra ¿no? la investigación fracasa pese a su montaje político la investigación fracasa es decir no llega al resultado que hubieran esperado sus promotores que era inventar un hecho forzar lo que se yo no hay forma entonces el proceso se cierra y de acuerdo a lo que manda el procedimiento penal existe la posibilidad dentro de un año calendario de reabrir ese mismo proceso si en caso hubieran aparecido nuevos elementos de convicción hubieran aparecido nuevos elementos que en el momento de la investigación no se habrían encontrado resulta que después del cierre del proceso a fines del año 2020 en todo el año 2021 no aparece ningún elemento nuevo es decir prescribe la acción se extingue por el transcurso del tiempo y ese proceso es archivado y en procedimiento penal no es cierto un proceso que ya ha sido investigado y ha sido archivado no puede ser reabierto bajo ningún pretexto eso no solamente se establece como garantía constitucional en el artículo 117 romano 2 de la constitución política del estado que a la letra señala nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho es la conferencia de prensa y entrevista que se le está realizando al expresidente Evo Morales y al exministro de gobierno Romero quien está explicando la situación de esto que han denominado persecución política contra el expresidente Evo Morales más adelante vamos a volver con esta entrevista que se está realizando nosotros arrancamos esta edición central de noticias como siempre compartiendo con ustedes nuestros titulares para hoy el mundial ratifica su perspectiva de crecimiento para Bolivia de solo 1.4% una de las más bajas en toda la región el reporte refleja que Bolivia será uno de los países que menos crecerá en Sudamérica ubicándose solo por encima de países como Argentina y Ecuador el centro de operaciones de emergencia en Santa Cruz informó que se registran aún 59 incendios activos de los cuales se van trabajando en 22 municipios cruceños el coordinador de gestión de riesgos ha informado que las lluvias registradas la madrugada de este miércoles no fueron en los municipios solamente en la capital cruceña a partir de este jueves 10 de octubre los escolares en Santa Cruz deben volver a la modalidad presencial esto por instrucciones de la dirección departamental de educación durante el martes y miércoles recordemos que las clases fueron a distancia debido a los altos índices de contaminación ambiental transportistas sugieren el incremento del precio del pasaje en las ciudades de La Paz y El Alto sugieren una subida de 50 centavos en el pasaje esto por el incremento en el precio de los repuestos y también por el constante incremento en el costo de la canasta familiar Iniciamos ya el desarrollo informativo hablando de temas económicos y medidas que asume el gobierno nacional ante el incremento de absolutamente todo ha subido el precio de la carne de res de pollo de cerdo están subiendo varios insumos de la canasta familiar ha subido la gasolina y ahora también están subiendo por supuesto los productos importados de limpieza que ya han subido en muchos casos hasta en un 100% a raíz de esto el gobierno a través de un decreto supremo ha reducido el arancel el gravamen arancelario más bien a 0% para la importación de productos de aseo decreto supremo que reduce y difiere temporalmente el arancel acero para productos de aseo ahí están champús dentríficos pastas dentales desodorantes corporales antitranspirantes jabón de tocador en barra en piezas troquelados demás formas de jabón también están las preparaciones acondicionadas como acondicionadores pañuelos toallitas para desmaquillar toallas pañales de bebé y otros artículos de higiene los detergentes también están aquí incluidos este diferimiento del arancel ceres hasta el 31 de diciembre de 2024 por lo tanto esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles la finalidad es mitigar amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada ese es el motivo de este proyecto de decreto supremo y que se va sumando a otros más que ha ido sacando el gobierno nacional como reducción de aranceles para repuestos para maíz para alimentos para insumos de medicamentos de tal manera que la política fiscal aquí tiende a generar un espacio de alivio en términos de presión de precios por inflación importada hay que establecer que cuando se incrementan los precios la determinación entonces que ha asumido el gobierno nacional a través del gabinete y este decreto supremo un producto más el cual tendrá gravamen arancelario cero lo ha dado a conocer el ministro los repuestos la importación de repuestos tiene gravamen cero el maíz los alimentos insumos médicos y ahora insumos de limpieza también que tienen gravamen cero todo esto hasta diciembre que pasará el próximo año ahora deberán bajar los precios de los productos una serie seguramente de preguntas y de posturas que deberán asumirse a raíz de estas determinaciones pero no ha sido el único decreto supremo que se ha aprobado en esta jornada porque también el gabinete ha aprobado el decreto supremo para controlar el tránsito ilegal de productos hacia zonas fronterizas la norma sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien realice este ilícito en el gabinete de ministros el día de hoy ha aprobado un decreto supremo que reglamenta la ley 100 con el objeto de controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y de esta manera contribuir a la prevención del contrabando con esta medida continuaremos por tanto garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos lamentablemente hoy por hoy podemos ver y la sociedad boliviana ha demandado controlar este traslado de alimentos de la producción nacional hacia las zonas fronterizas por suerte los bolivianos hermanos y hermanos productores están produciendo los alimentos y esos productos están siendo trasladados hacia las zonas fronterizas y de ahí sale de contrabando hacia países vecinos el decreto supremo básicamente establece que el consejo para el desarrollo fronterizo y seguridad va a establecer las siguientes medidas de prevención y control va a establecer una lista de alimentos sujetos a control hoy por hoy necesitamos controlar por ejemplo el traslado de alimentos como el arroz carne de pollo aceite azúcar carne de res cerdo huevo papa incluso verduras y el ganado en pie entre otros productos estos productos a controlar van por este consejo para el desarrollo fronterizo y seguridad y las mismas van a ser controlados para el control vamos a emitir los certificados de abastecimiento en áreas fronterizas que van a servir para controlar el traslado de volúmenes suficientes para garantizar primero el abastecimiento de alimentos a estas zonas fronterizas eso quiere decir que los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas como en el desagradero por ejemplo van a ser abastecidos con suficiente alimento para que no sean afectados el productos que se trasladan en demasía obviamente van a ser sujetos a control y de comiso ¿no? se va a realizar un registro de proveedores únicos para la distribución y comercialización de alimentos para la población en estas zonas fronterizas por otro lado es necesario aclarar que esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico hay hermanos y hermanas de las fronteras que llevan en menor cantidad sus alimentos no van a ser alcanzados aquellos y tampoco las comunidades que se ubican en el trayecto que se traslada a las zonas fronterizas tampoco la exportación formal de alimentos debido que esta exportación formal cuentan con la declaración de exportación que los habilita a transitar libremente sus productos para su exportación y llevar sus productos hacia otros países asimismo para mejorar la supervisión y control de lucha contra el contrabando el Ministerio de Defensa va a gestionar la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha contra el contrabando en los municipios fronterizos y para poner en marcha este decreto supremo el Viceministro de Lucha contra el contrabando ha informado que se están realizando ya diferentes operativos para frenar el contrabando de alimentos en frontera estamos realizando el control de las fronteras especialmente para evitar que los productos nacionales se vayan a los países vecinos dentro del concepto estratégico quiero mencionar que lo hemos esquematizado en tres líneas de control de interdicción de destrucción y bloqueo del contrabando la primera línea que está materializada por la línea de frontera que comprende entre Perú Chile Argentina y Paraguay la segunda línea de interdicción está materializada por los puntos de inspección aduaneros en estos puntos de inspección aduaneros también contamos con personal del comando estratégico operacional de la lucha contra el contrabando como también de las fuerzas armadas nuestro tercer punto de interdicción o nuestra tercera línea que vendría a ser otro punto de interdicción de la lucha contra el contrabando está materializado por nuestros mercados internos en las diferentes en los diferentes departamentos de nuestro estado multinacional de Bolivia estamos reforzando todos aquellos puntos de las fronteras especialmente en lo que viene a ser el CEO Chaco Tarija que viene a conformar todo lo que viene a ser la frontera con la Argentina empezando de Bermejo y la frontera que conlleva a Ayacuy de igual manera tenemos el CEO Plata el CEO Plata que está que va a tener sus operaciones en toda la frontera con el Brasil está esquematizada específicamente en el departamento de Santa Cruz tenemos el CEO Mamoré que está materializada en el departamento de Beni tenemos el CEO Amazonas que se ubica en Cobija y por último tenemos el CEO Chichas que se encuentra en Tupiza que también cubre lo que viene a ser la frontera con la Argentina el trabajo entonces que se va a desarrollar en las fronteras para evitar que los productos bolivianos vayan a irse hacia otros países esto que es denominado el contrabando a la inversa el decreto supremo establece 10 años de cárcel a tomar en cuenta usted que tal vez por ganar algunos pesos lleva algunos productos como especialmente se ha estado haciendo con el arroz la harina y el aceite hacia mercados como el argentino el peruano o el brasilero por lo tanto se está implementando ya esta situación pero este incremento de precios de diferentes productos ya sean de la canasta familiar productos de aseo incluso desabastecimiento de combustibles está generando que se haya frenado la economía en nuestro país y ya varios analistas consideran que hay y estas cifras que se están dando a conocer como el incremento de la inflación generan un riesgo para la economía boliviana el banco mundial entre las últimas horas ha dado a conocer que su proyección de crecimiento para Bolivia se mantiene en 1.4% para la presente gestión ratificando así las previsiones que había dado a conocer y que las había actualizado hacia la baja en el mes de agosto el reporte refleja que Bolivia será uno de los países menos que menos crecimiento tenga en Sudamérica ubicándose por encima solamente de Argentina y Ecuador que Argentina tendrá una cifra negativa de crecimiento menos 3.5 y Ecuador 0.3% de crecimiento mientras tanto el gobierno nacional y el presupuesto general del estado 2024 recordemos que estimó un crecimiento para este 2024 de 3.71% previsión que seguramente será analizada en las próximas horas o en los próximos días y vamos a volver nuevamente a tomar la entrevista que le están realizando al expresidente Evo Morales por estos procesos que se vienen desarrollando en su contra recordemos que mañana fue citado a declarar a la ciudad de Tarija escuchemos lo que en este momento está diciendo el expresidente entonces yo quería explicar va mucho más allá esto a ver no sé si doctor no sé si Ramírez recuerdas le anunciamos oportunamente en algunas reuniones con el mando militar cuando estaba el general Zúñiga con el ministro de gobierno ministro de defensa que dijeron hay que bajar a Evo a mí y a algunos militares que estaban en la reunión preocupados asustados me llamaron Evo cuídese en términos militares quieres bajar es matar y casualmente el diputado arcista dice si Evo llega al alto saldrá en cajón ¿no? que no solamente una simple detención yo sabía de Yacuiba después de lleno de Yacuiba perdón ya en La Paz Karanavi Karanavi la gran concentración y el José Llorente textualmente y algo que tiene que pasar capturas algo tiene que pasar felizmente diputado me acompañaron en la salida impresionante la concentración pero lo más importante en 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 julio los primeros días de julio antes de la reunión multipartidaria está grabado en en mensajes permanentemente José Llorente dice el equipo de comunicación del ministro del gobierno por razones de seguridad no va no va a sacar con quien conversó esto que dice hay que matarlo porque es vivo que hagamos hay que matarlo ya no hay tiempo más abajo también hay que matarlo ajusten cuentas Chateo José Llorente sí está ahí ahora que dicen sus últimos mensajes lo que se quería ir terminar la carrera electoral y funcionó es decir con esta campaña pienso que Evo ya está caído derrotado hay que rematar hay que detenerlo como hemos detenido después de 35 36 días de paro del Sato de Camacho igual va a estar derrotado y hay que detenerlo pero ¿qué les asusta? yo diría las últimas encuestas después de la marcha Evo Brales 36.7% ninguno los que opinan 14.3% Carlos de Mesa 12.5% Andrónico Rodríguez 7.5% Galindo 6.1% Luis Arce 5.3% 36% yo digo si sumamos el voto del hermano Andrónico más 7.6% estamos con más 43% 41-42% y esas encuestas solamente son de las ciudades ¿no? si incorporamos al movimiento social perdón al militante más del campo calculo que estamos más del 50% otro dato igual creo que eso realmente les molesta esos datos o encuestas no son nuestras Evo Mora 25% está durante la Marce espero no equivocarme a ver está por la fecha Mora 25% 13% perdón Tuto 11% Rodillo Paz 9% El siguiente Goyal 8% Chí 7% Andrónico 7% Camacho 7% Carlos de Mesa 4.5% Luis Arce 1.6% Grupo Garrafo y lo que lo que molesta molesta al gobierno lo que dice en esta encuesta el 82% cree que Arce y sus hijos son corruptos 88% dice que la gestión de Luis Arce es mala solo 4% aprueba que es buena una encuesta colombiana sondeo Evo 32% Barra 20% Mesa 7% Lucho 4% mira Carlos a la vida a ver la población boliviana después de tanta toda la semana nos echó barro donde está a ver la encuesta toda la semana con este tema es sábado Atlas Electoral datos según nuestra última encuesta el 87.6% de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente el otro es pequeño y abajo 1.600 encuestados solamente en 4 ciudades del Alto La Paz Cochabamba y Santa Cruz y según que opinan Evo ya está muerto políticamente ya es hora de detener ¿no? entonces lo que yo veo Carlos Ramiro el gobierno en vez de preocuparse resolver el tema como incendio la crisis alimenticia ya se siente año pasado advertimos si no se resuelva la pausa ambiental el próximo año va a ser peor los pequeños productores seguramente van a venderse la pequeña producción pero no va a alcanzar y no entiende cómo se incentiva la producción a ver para combatir el calentamiento global programa mi agua me riego Lucho cerró eso elimina esos programas ¿no? no hay sistema de riego un hito dos hitos han cerrado masivo y por alcaldía no es nada la semana pasada la semana pasada estuve en una reunión gremiales de los padres que me dijeron ahora la familia una familia solo come una vez al día escuchar eso es grave yo escucho decir ya hace meses un niño ha ido con un boliviano para comprarse un huevo el dueño de la tienda no es 1.20 el niño ha vuelto con un boliviano sin comprar el huevo esa noche el niño ha dormido sin comer y ahora es mucho más ¿cuál es el huevo ahora? 1.50 1.50 por tamañitos pequeños más tan alcanza como atacar al Evo como procesarlo como detenerlo como movilizarlo yo no sabía desde Potosí movilizando será para que me dé la bienvenida el comandante saludo ojalá para darme seguridad y no para detenerme pero hay instrucciones ¿no? de detener a Evo en Tarija bueno yo no sé si están calculando bien su problema pero repito no solamente a Evo sino varios dirigentes que están en la mira para ser detenidos pero también Carlos escuchamos por ahí las nuevas noticias del exterior con relación a este tema como decía Ramiro en Colombia empieza como golpe de Estado ya de instituciones que no tienen que ver con temas políticos creo que esa es una ya una una abierta persecución en toda América Latina como en la doctrina de Monroy América para los Americanos la guerra fría la guerra fría no puede haber gobiernos de izquierda gobiernos de tendencia socialista humanista pro-racista menos gobiernos antiimperialistas eso no perdona no perdona entonces yo por eso comparto la opinión es otra forma de plan cóndor antes era dictadura militares ahora usando el imperio y y en los gobiernos de derecha o partido de derecha jueces fiscales para descabezar movimientos populares que buscan la liberación de los pueblos aquí yo Carlos resumo dos cosas tres cosas aquí están bien unidos la derecha externa la derecha interna y la nueva derecha de lucharse todos saben que su aliado es Villa claro los tres todos contra el Evo y todos contra el movimiento popular todos contra el MAS y PCP ¿no? en el fondo la derecha boliviana imperio y el gobierno que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero es mucho más grave que acabo de leerlos no estamos inventando no estamos mentiendo están los documentos están sus mensajes información de primera siempre hizo hizo el imperio ¿no? especialmente la derecha pero ahora el gobierno lo ha dicho arse entonces ¿cuál es su tarea? fracasa fracasa en la gestión pública todos nos echan la culpa a nosotros y ahora proceso o o no solamente proceso penal sino cómo prepara para matar es el plan que tiene Lucio Arce y su gobierno Carlos si podemos comentarnos sobre este último documento parte de la entrevista que en este momento le están realizando al expresidente Evo Morales ha dado a conocer y a su postura ante estas determinaciones que ha asumido la justicia de citarlo a declarar mañana en Tarija porque el proceso para llevar adelante un referendo en el país que ha sido una propuesta del presidente Luis Arce ha quedado en una pausa esto debido a la ausencia de un nuevo envío de las preguntas al Tribunal Supremo Electoral el vocal Tawichi Tawichi ha informado este miércoles que tras haber observado y devuelto el cuestionario inicial por falta de claridad el mandatario no ha remitido una revisión de este tema el Tribunal Supremo Electoral habría rechazado en septiembre recordemos el conjunto de preguntas por su imprecisión resaltando que el contenido debía cumplir con dos filtros el propio Tribunal Supremo Electoral y el del Tribunal Constitucional Plurinacional las consultas del referendo abarcan temas de alto impacto como el gradual retiro de la subvención a la gasolina y el diésel así como la reelección presidencial el referendo está en su propio promotor ellos no están prosiguiendo el trámite señaló el vocal Tawichi poniendo en evidencia que la paralización del proceso depende exclusivamente de que el presidente envíe nuevamente las preguntas corregidas al órgano electoral plurinacional después de tres devoluciones de estas preguntas ante observaciones y lo que han denominado como falta de claridad no se ha corregido por parte del presidente Luis Arce estas sus preguntas para llevar adelante su propuesta de referendo en el país y nos vamos hasta la asamblea legislativa porque la cámara de diputados ha convocado para este jueves a sesión ordinaria con el orden del día que contempla el tratamiento de dos millonarios créditos y la abrogación de una ley denominada ecocida la sesión de la cámara de diputados está convocada para las nueve del jueves 10 de octubre con una agenda de 15 puntos que empieza como es habitual con la lectura de correspondencia seguido por el tratamiento de una serie de proyectos de leyes que en su mayoría son para la transferencia de bienes inmuebles en determinados municipios incluido el análisis de temas de interés nacional entre ellos el proyecto de ley 573 que aprueba un contrato de préstamo por 250 millones de dólares este crédito está destinado para emergencias por desastres naturales y de salud pública y fue suscrito el 10 de septiembre de 2024 entre el estado boliviano y el banco interamericano de desarrollo pero al final ya mucho depende del pleno tenemos dos créditos de los 250 millones está el bol 38 si no me equivoco con 100 millones por intermedio también hay tema de abrogación creo que una comisión nos ha remitido ayer para no afectar el tema de las quemas entonces eso es el otro tema también está en agenda el tratamiento del proyecto de ley número 450 que aprueba el contrato de préstamo pero por 100 millones de dólares este segundo crédito es para el programa nacional de emergencia para la generación de empleo fase 2 que fue suscrito el 10 de mayo de este año entre Bolivia y el fondo financiero para el desarrollo de la cuenca del plata tiene que quedar un margen de recursos económicos para atender también algún problema que se nos pueda ocurrir ya con el tema climatológico y también con el tema de la salud entonces son varios programas que se va a tener con estos 325 millones de dólares si son créditos que están camuflados para poder mantener la corrupción no vamos a probar si son créditos que están disfrazados para poder usar ese dinero en otro objetivo no vamos a probar pues y lo hemos demostrado claramente en cada sesión con palabras y con argumento cuando ellos mandan créditos que no son justificados ni nada que ver hoy vamos a mañana vamos a tratarlo y vamos a analizar plenamente minuciosamente para ver si se aprueba o no se aprueba eso va a depender de ello bueno nosotros la posición de comunidad ciudadana creo que es pública hace muchísimo tiempo no vamos a seguir endeudando al país y mucho menos con estos pretextos tan bajos tan mentirosos que el movimiento al socialismo pone como es este tema tan delicado y tan sensible la ayuda a estas personas que lo han perdido todo es falso es mentira que estos créditos que se han programado para el día de mañana en la sesión vayan a lo que es la mitigación de los incendios por supuesto que la posición de comunidad ciudadana siempre ha sido clara no vamos a seguir endeudando al país asimismo está incluido el tratamiento del proyecto de ley número 04 que abroga la ley número 741 del 29 de septiembre de 2015 dicha ley que ahora se busca abrogar fue calificada como ecocida por sus proyectistas porque autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas pecuarias y seguimos en la cámara de diputados pero para hablar de la conformación de las nuevas directivas tomando en cuenta que la primera semana del próximo mes debe haber un cambio de directivas para la última gestión la última legislatura que van a tener estas autoridades ante esta situación el presidente de la cámara de diputados Israel Waitari que tiene tantas observaciones y procesos en su contra ha asegurado y dice que fácilmente él podría ser reelegido en la presidencia de la cámara de diputados sin embargo dice que él no quiere quedarse con el cargo y que le va a dar una oportunidad a otros asambleístas más bien nosotros estamos más preocupados en sellar la gestión para después ya informar al país cómo se ha procedido esta legislatura en el ámbito de proyectos cómo se ha aprobado cuántos proyectos de ley seguramente va a haber una comparación de la aprobación de los proyectos de ley de primera gestión segunda tercera y cuarta y estamos a un quinto año seguramente habrá perfiles para que asuman la presidencia seguramente nosotros especialmente hemos dicho nosotros no nos podemos agarrar el cargo hay que dar otro espacio hay que dar ese espacio a otros diputados que no han que no han podido ocupar este espacio que se perfilen seguramente habrá candidatos más nos estamos preocupando en este tema porque nosotros ya la siguiente semana estaríamos ya cerrando la legislatura y el 20 22 por ahí ya mucho depende del presidente de la asamblea para cerrar la gestión la legislatura 2023 24 y de ahí ya viene la sesión preparatoria estamos ahorita más enfocados en cambio de bancadas seguimos seguimos con más porque el presidente de la comisión de justicia plural Froylan Mamani ha lamentado que la agenda de este jueves no tenga como uno de los temas importantes a considerar el proyecto de ley que incrementa las penas a quienes provoquen incendios forestales en el país bueno primero nosotros cumplimos con nuestra obligación de poder aprobar incluso sin consulta en el comité que corresponde que directamente sería el comité de ministerio público nosotros aprobamos de manera unánime pero sin embargo lamentamos de que hasta este momento no esté en la agenda primero tampoco esté en el orden del día de pronto sería incorporar en la consideración pero yo dudo mucho porque realmente pareciera que no hay mucha importancia nosotros hemos sido presionados de parte del presidente directamente del poder ejecutivo y nosotros hemos cumplido con el trabajo correspondiente esperamos de que la siguiente semana se pueda aprobar de manera inmediata por la urgencia por la emergencia y por la necesidad que se tiene que ya de pronto trabajar a base de esta ley que ya argumenta en este caso el tema de las penas ya no solamente es de 3 a 6 años exactamente es de 6 a 12 años de cárcel en este caso y seguimos porque el jefe de bancada del movimiento al socialismo Hilarion Mamania ha adelantado que el senado va a evaluar los créditos orientados a la atención de incendios en el país al recordar que el año 2022 aprobaron un préstamo internacional para el tema del cambio climático sin posibilidad tampoco de fiscalizar esos recursos económicos vamos a evaluar no sé si cumplirá cuál será la parte técnica y la parte legal la que están mandando recién seguramente derivarán nosotros vamos a evaluar en función de eso vamos a verlo porque las incendios ya están pasando recién están queriendo un crédito ¿qué es eso? yo acuerdo 2022 hemos aprobado para cambio climático para aforestación ¿dónde estará esa plata? como no dejan hacerse fiscalizar hemos aprobado harta plata entonces nosotros solicitamos más bien que de una sola vez por todo aceleren los proyectos los programas que nosotros los créditos que hemos aprobado anteriores gestiones y hasta ahora no se ha visto ninguna licitación estamos esperando la licitación del aeropuerto internacional de Potosí en Uyuni estamos esperando también para nuestro aeropuerto mismo 25 millones tienen que desembolsar para Potosí para las carreteras no han licitado único he visto en la carretera Oruro W Oruro Allapata las demás siguen durmiendo los créditos y en vano vamos a pagar los años de gracia y seguimos con más información porque el diputado del oficialismo Hernán Hinojosa ha presentado ante la Comisión Mixta de Justicia Plural una petición para que los aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado puedan dar su examen oral en español y en un idioma nativo queremos hacerle conocer a nuestro país a todos los bolivianos y bolivianas que este diputado está presentando una nota a la Comisión Mixta de Justicia ya que se encuentran en la elaboración o preguntas orales como también para que presenten su plan de trabajo en la elección de Fiscal General en ese contexto esta nota estoy presentando a la Comisión Mixta para que para que todos los postulantes hombres y mujeres tienen que saber su idioma natal es decir quechua, aymará o chiquitano aquel que no sabe creo que no está cumpliendo la constitución es más se debe realizar las preguntas en oral en su idioma natal es decir si un postulante ha presentado en su nota y un certificado de idioma en quechua obviamente en quechua deben hacerle preguntas y la respuesta debe ser en quechua de no cumplirse de esa manera estarían vulnerando la constitución porque todo el servidor público funcionario público debe aprender dos idiomas y seguimos porque el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado las elecciones generales 2025 se llevarán a cabo en agosto tomando en cuenta que podría existir la posibilidad de una segunda vuelta y se conocerán por supuesto ya en abril la convocatoria para estas elecciones en realidad el Tribunal Supremo Electoral ha dado una información pública que las elecciones se van a realizar en agosto del 2025 ¿por qué en agosto? porque en cumplimiento a la constitución y a la ley las nuevas autoridades electas democráticamente tienen que posesionarse hasta el 8 de noviembre ¿bien? y debemos prever un requisito fundamental que nos exige la norma que es la segunda vuelta entonces si hablamos de que las elecciones tienen que realizarse en el mes de agosto la convocatoria a las elecciones generales tienen que ser emitidas en el mes de abril y ese es el ciclo electoral que hemos previsto entonces como Tribunal Supremo Electoral vamos a sacar la convocatoria en el mes de abril para que las elecciones generales se realicen en agosto del 2025 esas ya son nuestras fechas y tenemos que continuar porque el alcalde de La Paz Iván Arias ha confirmado que la alianza Somos Pueblo va a buscar reunirse dice con todos los líderes políticos para trabajar en propuestas de cara a las elecciones generales 2025 así como ya lo hizo Tuto Quiroga Carlos Meza Samuel Doria Medina de ADN de MNR del MIR el alcalde de La Paz ha manifestado que en la misma línea va a continuar ese trabajo hacia las elecciones generales nos sentemos a hablar con todos los políticos que hasta ahora solo han hablado de sus candidaturas y no han hablado de por donde tienen que ir las salidas para el país hablan de sus propuestas pero detrás de ello está yo quiero ser candidato yo quiero ser presidente yo soy el presidente nosotros no estamos planteando una agenda aquí no hay ningún candidato lo que aquí hay fuerzas vivas que nos piden preocúpense de nosotros hablen por nosotros reúnanse con nosotros y que la gente entienda que esta es la agenda de la gente siempre está primando en la candidatura las soluciones siempre están en segundo lugar nosotros estamos planteando las alternativas como primer lugar luego veremos si sale el candidato o no hay el canal todos los que estén de acuerdo con esto bienvenidos no se trata de hacer una alianza contra como estamos acostumbrados si no se trata de hacer una alianza por Bolivia donde todos ya basta de esto de que nos unimos contra y terminamos confrontar hay que hacer una alianza por Bolivia nos vamos hasta Santa Cruz con la información porque concejales del municipio del Torno han iniciado y han indicado que fueron notificados con un auto de vista donde indica que le revocan las medidas sustitutivas al alcalde de este municipio el día de ayer han sido notificado por la sala penal primera con el auto de vista 993 este auto que ha sido notificado al señor concejal presidente del consejo municipal del Torno en el cual en su parte resolutiva aclara que al efecto se dispone la ampliación de la detención preventiva del imputado Hiberto Cuellar Cuba por el plazo de 40 días bien el consejo municipal ha cumplido a cabalidad si bien es cierto el alcalde por el principio de legitimidad él está como alcalde a pesar de que se encuentra en el torno por medidas de hecho esas medidas quiere decir que está bajo presión social bueno no podemos decir social porque son personas afines al alcalde municipal en ese sentido respetamos porque el consejo municipal no puede obstaculizar la legitimidad es el alcalde nadie lo va a negar es electo por lapso de 5 años en tal sentido pero si no está legalmente o plenamente ejerciendo toda vez que los principios de legalidad por competencia jurisdicción y competencias atribuciones le corresponde al consejo municipal ¿no? toda vez de que hasta el momento existe la resolución 016 del 15 de abril del 2024 la cual en su artículo 2 dispone como alcaldesa interina la señora Berta Yucra en ese sentido para el cumplimiento de la legalidad y que el alcalde pueda ejercer plenamente es necesario que se abrogue esta resolución cambiamos el rumbo de la información porque hace instantes en una entrevista en la radio Causa Chungoca el expresidente Evo Morales dijo que hay una orden para que mañana cuando se presente a declarar en Tarija él sea aprendido incluso hay un fuerte movimiento de policía así que la orden ya se habría dado y en esa misma línea en esta jornada el ministro de justicia flamante en el cargo además don César Siles advirtió que si Evo Morales no se presenta a declarar el ministerio público lo ha decidido está en reserva es difícil cuando un caso está en reserva revelar algún dato de la investigación pero sí como es de conocimiento público sabemos que el día de mañana ha sido convocado el señor Evo Morales a prestar su declaración y también los padres de la menor esperemos que cumplan su deber legal claramente cualquier orden de citación señale en su texto que en caso de incompetencia pues se expedirá el mandamiento de aprehensión que corresponde y a raíz de esta situación organizaciones sociales de Cochabamba han indicado que la extrema derecha a través del gobierno nacional del presidente Luis Arce está realizando una persecución jurídica contra Evo Morales pretenden desprestigiar su imagen han dado a conocer rumbo a las elecciones generales las organizaciones sociales de Cochabamba han denunciado que existe persecución judicial en contra del presidente Evo Morales Aima lo que consideran un intento por desprestigiar su imagen de cara a las elecciones de 2025 dirigida por la extrema derecha a través del gobierno nacional y sus colaboradores estos agentes el único objetivo que están buscando es bajar de la preferencia electoral que después de la gran marcha que se ha dado hacia lo que ha sido la ciudad de La Paz la marcha por recuperar la patria Evo Morales se ha visto como un candidato ganador y dentro de lo que han sido los diferentes encuestas sondeos que se han realizado él está de primero casi con un 75% de votación si en este momento hubiesen elecciones el objetivo la estrategia de toda la extrema derecha de todo lo que es los aliados del gobierno y de Lucho Arce es precisamente bajar esa preferencia las organizaciones sociales indican que no permitirán persecución judicial y no descartan asumir medidas de presión estamos en estado de emergencia en defensa de nuestro hermano presidente del instrumento Evo Morales Aima hoy por hoy el gobierno a todos los dirigentes se hace perseguir es más todavía nuestro hermano presidente Evo Morales nosotros como ejército de guardatojos no le vamos permitir 21 horas 06 minutos momento de hacer una pausa y hablemos de los incendios en el país porque después de la lluvia que desde la madrugada de esta jornada cayó en Santa Cruz esperaba una reducción de los incendios sin embargo esto no se ha dado escuchemos el último reporte de cuántos incendios activos en este momento tiene Santa Cruz desde el COEL departamental informamos para el día de hoy 9 de octubre a través de nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales se registran 59 incendios activos de los cuales 16 son complejos de incendios bajo observación 45 y en combate 14 los municipios más afectados son el municipio de Concepción San Ignacio de Velasco Urubichá San Rafael Ascensión de Guarayos Urubichá y Puerto Suárez se mantiene el número de la superficie afectada de 7 millones 205 mil 865 hectáreas el COVID hasta ahora ha atendido con asistencia humanitaria a 11 municipios con 59 toneladas con recursos de emergencia gracias a las distintas donaciones de personas particulares y las distintas empresas nuestra Comisión de Ayuda Humanitaria proporciona el dato de 35.8 toneladas entregadas a todos los grupos que continúan realizando labores de control y liquidación en los distintos municipios donde se encuentran los incendios activos dar a conocer a la población que a través del sistema de estaciones meteorológicas que tiene la Gobernación y la Unidad de Alerta Temprana de la Dirección de Gestión de Riesgo se registra la mayor cantidad de acumulación de lluvia en la capital cruceña con aproximadamente 4 horas de lluvia registrando 22 milímetros de acumulación de igual manera se tiene el reporte de las distintas estaciones de lluvia de menor intensidad por lo cual se está realizando la verificación con el personal operativo en campo para que corrobore la información de si se ha suscitado lluvia hasta el momento se mantiene el registro de 59 y 6 activos en el departamento y a continuación queremos compartir con ustedes esta entrevista que le han realizado al expresidente del país Evo Morales Aima en la radio Causachuncoca haciendo referencia a este proceso que se lleva adelante en su contra lo cual el cual ha sido calificado como una persecución política ha sido citado a declarar para mañana en Tarija y ha adelantado ya en esta entrevista que va a asistir a declarar y que ya existiría una orden de aprehensión en su contra momento complicado y difícil por el cual está atravesando en este momento el movimiento al socialismo pero escuchemos que dice a raíz de esta situación el expresidente Evo Morales y con esto nos despedimos de esta edición central de noticias permiso buenas noches oyentes amigos señoras y señores muy buenas noches tengan todos ustedes quienes están en sintonía nuestra a través de la radio Causachuncoca nuestras diferentes frecuencias moduladas en gran parte de nuestro país gracias también a las emisoras que están bajando nuestra señal y llegando a todo el país y al mundo estero estamos con la red multimedia Causachuncoca a través de las distintas plataformas en redes sociales para poder alcanzar nuestra audiencia nacional e internacional en esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro hermano presidente Evo Morales Saima acá en los estudios de la red multimedia con quien vamos a conversar además acompañado también de otro invitado especial en esta oportunidad para hablar de temas de la coyuntura nacional pero principalmente para hablar de la persecución judicial que se hace en contra de nuestro líder nacional Evo Morales Saima presidente ¿cómo está? muy buenas noches bienvenido a la casa Ramiro buenas noches gracias por esta oportunidad le llamé para urgentemente comunicarme y comunicar al pueblo boliviano lo que está pasando en Bolivia desde esta mañana me comunicaron me informaron tanto hermanos militares policías y algunos jueces fiscales que el gobierno de Lucho Arce ante el ministro de la presidencia y ministro de justicia detención a Evo detención acabamos de informarnos que el comandante de la policía del departamento de Tarija informa quien está me está esperando 600 policías entonces recordarle a la población al estilo ni siquiera de los gobiernos neoliberales sino de las dictaduras militares total aquí comentaba bastante como las sedes sindicales son tomadas por la policía eso nunca yo vi en los gobiernos neoliberales claro prebenda conozco de historia como manejaban algunos dirigentes no a todos por supuesto entonces queremos demostrar que es totalmente ilegal y por eso hemos invitado al doctor Carlos Romero ex ministro de gobierno es el único ministro que estaba detenido como 6 7 meses durante la dictadura de la ANIS él también ha sido procesado convocado no solamente es intentar detener a Evo sino varios compañeros ya han sido detenidos después de la marcha y siguen otros con mandamientos con órdenes de detención en la paz y algunos departamentos uno de ellos por ejemplo hermano Ponciano Santos ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y aprovechar esto para anunciar que sepa el pueblo briliano y el mundo entero ¿no? qué clase de gobierno tenemos y por qué usa la justicia en algún momento yo comentaba es el segundo plan cóndor antes eran militares que perseguían que detenían ahora algunos jueces algunos fiscales detrás de los dirigentes que luchan por bienestar del pueblo boliviano demandando por ejemplo la falta de combustible hoy día esta tarde recibí empresarios agropecuarios de Santa Cruz ¿cómo se quejan? no hay combustible combustible compran con 8 10 bolívares al litro ¿no? y hay que estar 3 4 días esperado y no va a haber producción y algunos pequeños productores demandando por ejemplo la pausa ambiental ese va a traer más crisis alimenticia yo no entiendo si hay equipo jurídico equipo técnico del presidente que pueda ayudar a resolver esos temas al año si lo aplica como están intentando aplicar la pausa ambiental realmente va a haber una crisis alimenticia y por eso Ramiro te pedí esta reunión de urgencia para comunicar y quisiera dar la bienvenida al doctor Carlos Romero ex ministro de gobierno asambleísta constituyente pero también senador electo senador después ya cambió su tarea con otras funciones bienvenido doctor Carlos Romero Buenas noches presidente un saludo cordial a Ramiro también un saludo y a la enorme plataforma comunicacional de Causachuncoca que nos permite llegar a los distintos compatriotas a nivel nacional y también de la comunidad internacional bueno doctor doctor Romero doctor Romero muchísimas gracias por estar presente en esta oportunidad creo que es importante explicarle a todo el país la ilegalidad de este proceso que se ha armado en Tarija cuáles son los elementos jurídicos de ilegalidad que forma parte de este proceso porque esa razón no debió ir nunca a este proceso y porque esa razón el gobierno se afeza en esta intención de detener y eliminar la candidatura del hermano Evo Morales doctor le cedemos la palabra para que por favor nos pueda hacer entender punto tras punto elemento tras elemento para que Bolivia entera sepa qué está pasando realmente con este proceso que más bien es una persecución judicial doctor gracias Ramiro solamente como una breve información porque recibimos información de diferentes fuentes policiales muchas veces gente preocupada y nos dicen han determinado el acuartelamiento de la guarnición departamental de Tarija y a su vez han determinado el acuartelamiento de las guarniciones de Oruro y Potosí se van a trasladar de Oruro y Potosí a Tarija están trasladando 400 elementos aparte de grupos de élite y y de la guarnición departamental de Tarija entonces dejamos constancia de un impresionante despliegue policial que ha organizado el ministro de gobierno en contra del presidente Evo Morales dejamos constancia ante la sociedad nacional ante el pueblo oliviano y ante la comunidad internacional ¿cuáles son los antecedentes de este hecho que ha sido inventado? porque ahora existe confusión sembrada muchas veces desde algunos medios de comunicación y desde las vocerías de las autoridades en sentido de que se aperturó un proceso penal en Tarija en los últimos días supuestamente porque habría una figura de estupro y de trata de personas que vincularía al expresidente Evo Morales el antecedente es que este mismo caso ya fue sustanciado durante el golpe de estado en la gestión de Janine Añez ¿quién es precisamente que inventa y abre una acción penal por supuestamente estupro y en ese momento decían corrupción de menores el ministro de justicia de entonces Guido Gustavo Melgar Vallestad perdón viceministro de transparencia dependiente del ministerio de justicia y dice que en representación del ministro Guido Melgar se apersona y abre este proceso el año 2020 este proceso ha seguido un curso investigativo donde el expresidente no estaba ni siquiera físicamente en Bolivia estaba exiliado en la Argentina entonces ni siquiera tiene la posibilidad de apersonarse aclarar estas denuncias pero aún así hacen una investigación con todo el control del aparato estatal por parte de los golfinistas es decir fiscalía policía jueces y la presión política de los ministerios de gobierno de justicia seguramente resulta que durante el golpe con los fiscales designados en la época del golpe se hace una investigación donde el acusado el denunciado está ausente físicamente porque está exiliado y cuál es el resultado de la investigación que no hay víctima no hay delito consiguientemente no hay lugar a ninguna sanción ni castigo penal el derecho penal se basa en hechos el derecho penal consiste en la reconstrucción de los hechos de la historia de los hechos de la verdad histórica de los hechos no se basa en conjeturas en hipótesis no tiene que remitirse a los hechos y los hechos dicen no hay víctima no hay consiguientemente delito no puede haber delito si no hay víctima y si no hay delito no hay sentencia no hay castigo entonces el proceso se cierra no la investigación fracasa pese a su montaje político la investigación fracasa es decir no llega al resultado que hubieran esperado sus promotores que era inventar un hecho forzar lo que se yo no no hay forma entonces el proceso se cierra y de acuerdo a lo que manda el procedimiento penal existe la posibilidad dentro de un año calendario de reabrir ese mismo proceso si en caso hubieran aparecido nuevos elementos de convicción hubieran aparecido nuevos elementos que en el momento de la investigación no se habrían encontrado resulta que después del cierre del proceso a fines del año 2020 en todo el año 2021 no aparece ningún elemento nuevo es decir prescribe la acción se extingue por el transcurso del tiempo y ese proceso es archivado y en procedimiento penal no es cierto un proceso que ya ha sido investigado y ha sido archivado no puede ser reabierto bajo ningún pretexto no es cierto eso no solamente se establece como garantía constitucional en el artículo 117 romano 2 de la constitución política del estado que a la letra señala nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho es decir nadie será procesado ni condenado algunos analistas se han presentado y han dicho no no existe la figura de doble juzgamiento pero no es doble juzgamiento porque no había sentencia no podía haber sentencia porque no hubo delito no es cierto no hubo delito pero la garantía constitucional que acabamos de dar lectura se refiere no solamente a que no puede haber doble juzgamiento sino también que no puede haber doble procesamiento aplica el principio jurídico que señala non vis in idem es decir nadie puede ser procesado ni mucho menos juzgado dos veces por el mismo hecho resulta que ha habido una denuncia ha habido una investigación no hubo víctima no hubo delito no hubo sanción se cerró el caso transcurrió un año no apareció ningún elemento nuevo de convicción prescribió la acción se extinguió por el transcurso del tiempo el caso ha sido archivado pero resulta que ahora estamos viviendo un momento de dictadura yo diría dado que no hay estado de derecho no hay leyes que se cumplan lamentablemente es decir de manera arbitraria en fecha en fecha 26 de septiembre por disposición de la fiscal de distrito de tarija a las 12 del mediodía del 26 de septiembre deciden reabrir este caso conforman una comisión de fiscales un fiscal asignado a aduanas es trasladado a tarija no es cierto para que abra un proceso por en este caso estupro y trata de personas eh a que se refiere la trata de personas a que hubiera habido alguien que ha sido esclavizado con fines de explotación sexual esclavizado a eso se refiere no resulta que a las 12 del mediodía del 26 de septiembre conforman una comisión de fiscales inmediatamente presentan un informe supuestamente de investigación de inteligencia policial que por lo que sabemos por lo que se expuso en la audiencia de acción de libertad básicamente consiste en capturas de redes sociales con base en ese informe policial imputan y con base en esa imputación dictan una resolución de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en dos horas es decir baten todos los récords conforman comisión de fiscales abren reabren un proceso que jurídicamente no tenían por qué reabrirlo se inventan un informe policial imputan y una resolución de aprehensión la tipificación de trata de personas ha sido forzada porque obviamente como no hay denunciante y el proceso lo reabren de oficio lo reabren de oficio por quién por la fiscal del distrito de Tarija cumpliendo orden política del gobierno nacional no vamos a ser ingenios hay que decir las cosas por su nombre hay que una instrucción política después de la marcha de la gran fortaleza el apoyo nacional las encuestas de apoyo al presidente Evo Morales rompiendo todas las garantías constitucionales la persecución penal como una como delito está tipificada también en nuestra legislación el artículo 4 del código de procedimiento penal dice nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho es decir prácticamente recoge la garantía constitucional el artículo 45 del código de procedimiento penal dice indivisibilidad de juzgamiento por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos a qué se refiere la indivisibilidad inventaron la supuesta figura de estupro no demostraron nada no existe estupro no hay cerraron el caso como no hay estupro se inventaron trata de personas es decir esclavización con fines de explotación sexual pero resulta que al no haber víctima al no haber denunciante cómo puede haber un caso de esclavitud sexual no es cierto fuerza en esta figura rompiendo la disposición del código de procedimiento penal que acabamos de leer que dice no se puede dividir no se puede desagregar las figuras jurídico penales para forzar un proceso eso está prohibido lo vulnera en dos horas emiten esa resolución sin control jurisdiccional es decir en el proceso penal lo que hagan los fiscales tiene que controlar el juez cuando se apertura una causa tiene que ser puesta en conocimiento del juez de materia porque el juez de materia ejerce la tarea de control jurisdiccional son los pesos y contrapesos en el procedimiento penal es decir el check and balance lo que hacen los fiscales tiene que supervisar el juez pero ni siquiera pusieron en conocimiento del juez emitieron una resolución de aprehensión sin conocimiento del juez hicieron un proceso en dos horas emitieron una resolución de aprehensión incurriendo en cuatro delitos es decir la fiscalía de Tarija y su comisión de fiscales incurre en cuatro delitos primero reabren un caso rompiendo las garantías constitucionales y del procedimiento penal vulnerando la constitución y las leyes eso es resoluciones contrarias a la constitución y las leyes que por analogía si vamos a la vía ordinaria es equivalente a prevaricato no es cierto en el caso de la jurisdicción ordinaria tratándose de resoluciones de una comisión de fiscales son resoluciones contrarias a la constitución y las leyes reitero por analogía equivalente a prevaricato en la vía ordinaria segundo emiten esa resolución sin haber puesto en conocimiento del juez jurisdiccional sin control jurisdiccional no es cierto ahí incurren en otro delito tercero ni siquiera notifican al expresidente Evo Morales no lo notifican no y fundamentan la resolución de aprehensión diciendo que este sujeto el señor Evo Morales no tiene domicilio conocido entonces como no tiene domicilio conocido dice que hay el riesgo de fuga pero luego dicen además este sujeto no ha enervado las acusaciones o sea no ha presentado sus descargos ¿cómo va a presentar sus descargos si no lo han notificado? ¿y cómo lo iban a notificar si dicen según ellos que no tiene domicilio conocido? ¿no? entonces ahí aparece un tercer grave delito un cuarto delito es que no corresponde a la jurisdicción de cercado de la provincia cercado del departamento de Tarija asumir conocimiento de esta causa ¿por qué? porque las reglas aplicables para definir la competencia por razón de territorio son básicamente dos una que la jurisdicción corresponde al domicilio del denunciado es decir todos sabemos que el domicilio de Evo Morales es Villatunar el municipio de Villatunar ¿no es cierto? entonces correspondía a esa jurisdicción segunda regla para definir la competencia por razón de territorio es que el 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 caso se puede aperturar en el lugar donde presumiblemente hubiera sido cometido el hecho ¿no es cierto? y resulta que eh esta acción no tiene ningún elemento que diga que ha habido eh esclavización sexual y demás en 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 la provincia cercado del departamento de Tarija es decir se vulneran las reglas de determinación de la competencia por razón de territorio y para finalizar una última vulneración no hay ninguna investigación es decir eh se emite una resolución de aprehensión sin ninguna investigación en materia jurídica las pruebas son de tres categorías uno testimoniales es decir la declaración de testigos que tiene que ser uniforme dos pruebas documentales ¿no? tiene que ver documentos tres pruebas periciales que se obtienen a través de procedimientos técnicos científicos resulta que en este caso no hay ninguna investigación no hay testigos no hay documentos no hay peritajes no hay nada hay capturas de whatsapp así han explicado sus fiscales en la audiencia de acción de libertad por eso ha habido la acción de libertad y por eso esa acción de libertad ha dicho eh otorgamos la tutela a favor del ciudadano Evo Morales Saima por dos razones fundamentales primero se ha emitido una resolución de aprehensión vulnerando la constitución política del estado las garantías constitucionales la legislación eh aplicable para estos casos que es la legislación penal y el código de procedimiento penal fundamentalmente y también los tratados y convenciones del sistema interamericano y de los derechos humanos universalmente válidos ¿no es cierto? pero en segundo lugar se ha otorgado la tutela porque no corresponde a cercado tarija y ni genera ninguna acción porque carece de competencia por razón de territorio entonces todas estas vulneraciones prometidas se lo ha hecho de la manera más fraudulenta más descarada más cínica y más burda ¿no es cierto? cumpliendo una instructiva política porque aquí el tema es eh eh capturar a Evo Morales con cualquier pretexto Evo Morales desde que era dirigente sindical antes de ser diputado antes de ser presidente desde que era un joven dirigente sindical en el Chapare resulta que fue perseguido fue acusado de asesino de terrorista de Bin Laden andino de narcotraficante ahora es eh acusado de eh traficante de personas es decir lo único que varía son las tipologías jurídico penales que se inventan pero evidentemente hay una diferencia es decir antes antes eran los militares con sus tanques los que trataban de eliminar los liderazgos progresistas de izquierda y a los activistas de derechos humanos como lo hicieron en tiempos del plan Cóndor ¿no es cierto? ahora esos tanques y esos militares eh que eliminan eh eliminaban físicamente a los eh dirigentes progresistas resulta que han sido sustituidos por algunos fiscales y jueces algunos fiscales y jueces que están actuando de sicarios de la justicia obedeciendo instrucciones políticas pisoteando las leyes apuñalando la constitución política del estado las garantías constitucionales y los procedimientos mínimos apuñalándolos y pisoteándolos no es cierto no sé cómo pueden echarse a dormir eh cumpliendo este tipo de atropellos jurídicos esto es realmente un atropello monumental hemos tratado de resumir lo más posible Ramiro muchas gracias doctor a todo eso le llamamos laufer ¿no? en América Latina está pasando aquí en Bolivia en Ecuador con Lenín Moreno en Argentina hemos tenido casos similares presidente Evo de repente algunas aclaraciones también respecto no solamente certificar acá tenemos la resolución fiscal de rechazo juzgado de instrucción tercero en lo penal de la ciudad de Iacuiba Iacuiba 10 de diciembre de 2020 no es en nuestra gestión en la gestión de años años ¿no? tarde como explicaba jurídicamente me pasaron la notita por ejemplo por código de procedimiento penal artículo 4 persecución penal única nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho textual está cerrado esto sin embargo por razones políticas van abriendo con fines netamente de persecución política entiendo perfectamente creo que una exagerada desesperación del gobierno de todo su equipo de cómo acallar al movimiento popular entonces yo quería explicar va mucho más allá esto a ver no sé si doctor no sé si Ramírez recuerdas anunciamos oportunamente en algunas reuniones con el mando militar cuando estaba general Zúñiga con ministro de gobierno ministro de defensa que dijeron hay que bajar al Evo a mí algunos militares que estaban en la reunión preocupados asustados me llamaron Evo cuídese en términos militares quieres bajar es matar y casualmente el diputado arcista dice si Evo llega al alto saldrá en el cajón que no solamente una simple detención yo salía de Yacuiba después de yendo Yacuiba perdón ya en La Paz Karanavi Karanavi la gran concentración y el José Llorente textualmente y algo que tiene que pasar capturas algo tiene que pasar felizmente diputado algunos me acompañaron en la salida impresionante la concentración pero lo más importante en en julio los primeros días de julio antes de la reunión multipartidaria está grabado en en mensajes permanentemente José Llorente dice el equipo de comunicación del ministro del gobierno por razones de seguridad no va no va a sacar con quien conversó esto que dice hay que matarlo porque es vivo que hagamos hay que matarlo ya no hay tiempo pasa abajo también hay que matarlo ajusten cuentas Sateo José Llorente sí está ahí ahora que dicen sus últimos mensajes lo que se quería ir terminar la carrera electoral y funcionó es decir con esta campaña pienso que Evo ya está caído derrotado hay que rematar hay que detenerlo como hemos detenido después de 35 36 días de paro del Sateo Camacho igual va a estar derrotado y hay que detenerlo pero ¿qué les asusta? yo diría las últimas encuestas después de la marcha Evo Brales 36.7% ninguno de los que opinan 14.3% Carlos de Mesa 12.5% Andrónico Rodríguez 7.5% Galindo 6.1% Luis Arce 5.3% 36% yo digo si sumamos el voto del hermano Andrónico más 7.6% estamos con más 43% 41 42% y esas encuestas solamente son de las ciudades ¿no? si incorporamos al al movimiento de la sociedad perdón de los militantes más del campo calculo que estamos más del 50% otro dato igual creo que eso realmente les molesta que son datos o encuestas no son nuestras Evo el 25% esto durante la Marce espero no equivocarme a ver está por la fecha Marce 13% perdón Tuto 11% Rodrigo Paz 9% Vicente Goyal 8% Chi 7% Anónico 7% Camacho 7% Carlos de Mesa 4.5% Luis Arce 1.6% Grupo Garraforí y lo que lo que molesta molesta al gobierno lo que dice en esta encuesta el 82% cree que Arce y sus hijos son corruptos 88% dice que la gestión de Luis Arce es mala solo 4% aprueba que es buena una encuesta colombiana sondeo Evo 32% Barra 20% Mesa 7% Lucho 4% mira Carlos ahora viene a ver la población boliviana después de tanta toda la semana nos echó barro donde está a ver toda la semana con este tema es sábado Atlas Electoral datos según nuestra última encuesta el 87.6% de los encuestados cree que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente y las tres pequeñas de abajo 1600 encuestados solamente en cuatro ciudades del Alto La Paz Cochabamba y Santa Cruz y según que opinan Evo ya está muerto políticamente ya es hora de detenerlo entonces lo que yo veo Carlos Ramiro el gobierno debe preocuparse resolver el tema como incendio la crisis alimenticia ya se siente año pasado advertimos si no se resuelva la pausa ambiental el próximo año va a ser peor los pequeños productores seguramente van a venderse la pequeña producción pero no va a alcanzar y no entiende cómo se incentiva la producción a ver para combatir el calentamiento global programa mi agua me riego Lucho cerró eso elimina esos programas no no hay sistema de riego unito dosito han cerrado masivo y por alcaldía no es nada la semana pasada estuve en una reunión gremiales de los barrios que me dijeron ahora la familia una familia solo come una vez al día escuchar eso es grave yo escucho decir ya hace meses un niño ha ido con un boliviano para comprarse un huevo el dueño de la tienda no es uno veinte el niño ha vuelto con su boliviano sin huevo sin comprar el huevo esa noche el niño ha dormido sin comer y ahora es mucho más ¿cuál es el huevo ahora? unos cincuenta por tamañitos pequeños entonces más tal alcanza como atacar al huevo como procesarlo como detenerlo como movilizar yo no sabía desde Potosí movilizando será para que me den la bienvenida el comandante saludo ojalá para darme seguridad y no para detenerme pero hay instrucciones no de detener a Evo en Tarija bueno yo no sé si están calculando bien su problema pero repito no solamente a Evo sino varios dirigentes que están en la mira para ser detenidos pero también Carlos escuchamos por ahí las nuevas noticias del exterior con relación a este tema como decía Ramiro en Colombia empieza como golpe de Estado ya de instituciones que no tienen que ver con temas políticos políticos creo que esa es una 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 abierta persecución en toda América Latina como en la doctrina de Monroy América para los Americanos la guerra fría la guerra fría no puede haber gobiernos de izquierda gobiernos de tendencia socialista humanista pro-racista menos gobiernos anti-imperialistas eso no perdona no perdona entonces yo por eso comparto la opinión es otra forma de plan cóndor antes era dictadura militares ahora usando el imperio y y en los gobiernos de derecha o partido de derecha jueces fiscales para descabezar movimientos populares que buscan la liberación de los pueblos aquí yo Carlos resumo dos cosas tres cosas aquí están bien unidos la derecha externa la derecha interna y la nueva derecha de lucho arce todos saben que su aliado más reyes villa claro los tres todo contra el Evo y todo contra el movimiento popular todo contra el MAS y PCP en el fondo la derecha boliviana imperio y el gobierno que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero es mucho más grave que acabo de leerlos no estamos inventando no estamos mentiendo están los documentos están sus mensajes información de primera siempre hizo hizo el imperio ¿no? especialmente la derecha pero ahora el gobierno no ha dicho arce entonces ¿cuál es su tarea? fracasa fracasa en la gestión pública todo nos echa la culpa a nosotros y ahora proceso o o no solamente proceso penal sino cómo prepara para matar es el plan que tiene lucho arce y su gobierno Carlos si podemos comentarnos sobre este último documento si presidente yo quisiera evidentemente comentar sobre este documento se ha publicado en las últimas horas un documento del observatorio sobre la UFER un observatorio a nivel latinoamérica en el marco del grupo Puebla ¿qué es el la UFER? es la decíamos la la persecución judicial de los políticos progresistas de los líderes progresistas en el caso de Bolivia hemos pasado de la persecución judicial a la criminalización es delito defender intereses populares e intereses nacionales este observatorio de la UFER acaba de pronunciarse hace un par de horas en el que sistematiza y hace una denuncia a nivel internacional que luego de la marcha para salvar Bolivia se han acumulado una serie de denuncias y causas abiertas contra Evo Morales hace una relación de varios procesos obviamente está el que habíamos mencionado pero hay uno que dice en orden en el orden que lo han sistematizado en este observatorio latinoamericano primer proceso del 21 de septiembre instigación pública delinquir ha sido presentada por un grupo de ciudadanos en la jurisdicción del alto destaca la presencia de una exdirectora del ministerio de gobierno luego en 25 de septiembre se anuncia la presentación de una de una denuncia por daño económico al estado por la administradora boliviana de carreteras dice que la marcha ha provocado destrozos en la carretera y les ha impedido acceder normalmente a las recaudaciones por el servicio de carreteras obviamente una cosa absolutamente forzada y no existe la causa reabierta ilegalmente de fecha 26 de septiembre del 2024 del caso que nos ocupa por tráfico de personas y estuplo supuestamente en la jurisdicción de cercado Tarija luego en el punto número 4 este observatorio señala una resolución de febrero del año 2024 que se vuelve a notificar en septiembre en la que se habría prohibido la figura de bloqueos de caminos la marcha no ha cometido ningún bloqueo de caminos el accionante es el diputado de la derecha Amil Carbarral en la sala constitucional cuarta de la paz pero bueno activan ese proceso siendo que la marcha no ha bloqueado carreteras reitero luego difamación calumnias e injurias en fecha 26 de septiembre también aunque ya fuera anunciada el 13 de mayo del 2024 en 26 de septiembre se hace conocer que el proceso está siendo formalizado y accionado por denuncia del ex fiscal general del estado ex procurador perdón del estado César Siles ahora actualmente ministro de justicia y luego aparecen una serie de supuestas denuncias de violaciones promovidas por la alcaldía de Cochabamba la directora de género generacional y familia de la alcaldía de Cochabamba Tatiana Herrera de proscripción del MAS inhabilitación de Evo Mora presentando el gobierno hasta ahora de manera regal este es un observatorio que ha presentado una denuncia internacional en el caso de Evo Morales y todas esas denuncias que han aparecido después de la marcha y fundamentalmente en fecha 26 de septiembre a la fecha se han ido acumulando el antecedente el antecedente de estas denuncias presidente Ramiro es un primer intento de montaje en el caso Dávila detienen a Dávila ni siquiera tiene una acusación de 1008 de temas de narcotráfico primero lo detienen ofrecen desde la Casa Blanca 5 millones de dólares para que presente pruebas contra él para involucrarlo en narcotráfico y forzar una supuesta vinculación con Evo Morales hasta ahora fracaso absoluto no demuestran absolutamente nada tendrán que cargar en su conciencia han detenido personas probablemente destrozando familias persiguiendo personas por anular a Evo Morales como líder político en Bolivia por decisión de quién de la Casa Blanca de Estados Unidos a quién ha sido transmitida esa decisión al ministro del Castillo en reuniones que han llevado a efecto en el propio ministerio de gobierno nosotros tenemos entendido que por lo menos tres reuniones ha habido entre el ministro de gobierno y la embajada de Estados Unidos comprometiéndose a eliminar a Evo Morales ya sea por vías de montajes judiciales o por cualquier otra vía el segundo bloque de denuncias ha venido con relación a temas de Evo Cumple la misma ministra de la presidencia tuvo que retractarse porque obviamente no habían irregularidades pero fracasaron en el intento de vinculación a narcotráfico fracasaron en el intento de de vinculación a irregularidades de corrupción y ahora se inventan este tema de trata de personas y una florida agenda o repertorio de denuncias que han ido abriendo en distintos lugares del país ¿no? ¿qué es esto? sencillamente un laufer como dice el observatorio latinoamericano para el laufer este es un caso de laufer este es un caso de percepción política evidentemente están involucrados la embajada la derecha internacional la derecha latinoamericana a la cabeza de la embajada de la casa blanca de Estados Unidos está involucrada la derecha boliviana y sus sirvientes actualmente el gobierno nacional se ha convertido en un sirviente de la derecha internacional y de la derecha boliviana en un sirviente a cambio de que a cambio de que le tapen sus hechos de corrupción y de protección al narcotráfico ese es su coima ese es su coima ¿no es cierto? que le tapen esos hechos a cambio de que le van a tapar esos hechos de entregar la cabeza de Evo Morales intentan por todos los medios activando inventando un conjunto de procesos judiciales pero también sus comunicaciones entre ellos y diferentes fuentes nos alertan quieren eliminarlo inclusive físicamente quieren matarlo asesinarlo provocar un manicidio ¿no es cierto? ese es el extremo de la situación que estamos viviendo y luego de Evo Morales viene obviamente una persecución que incluye fundamentalmente a los líderes del movimiento sindical boliviano fundamentalmente del movimiento campesino de distintos sectores sociales ¿por qué? porque en el fondo se trata de apuñalar al estado plurinacional para recolonizarlo y entregar el litio a los sectores estratégicos de la economía nacional a las empresas transnacionales a precios de gallina muerta así sucedió con el negocio absolutamente destrozada el mismo gobierno ha reconocido que 5.5% es la inflación acumulada hasta el mes de septiembre resulta que nuestros equipos técnicos han calculado que inclusive estamos llegando a 8% de inflación acumulada ¿no es cierto? cuando los organismos multilaterales más pesimistas habían proyectado 4.6% en el caso de Bolivia este año como inflación acumulada resulta que hoy día el debate entre los expertos en economía es si a fin de año la inflación acumulada va a ser 8 puntos o va a llegar a 2 dígitos o va a llegar a 10 es probable que al paso que vayamos vayamos a 10 ¿no es cierto? el país está sometido a una crisis económica muy profunda el gobierno nos ha vuelto dependientes de créditos se le han canalizado casi 4.000 millones de dólares en créditos y más de 3.000 millones que ya los tiene aprobados no los puede hacer desembolsar por falta de gestión pública porque no hacen las licitaciones porque no hacen los procedimientos que tienen que hacer para ejecutar esos créditos ¿no es cierto? mientras tanto el país endeudado la economía popular golpeada el bosque seco chiquitano quemándose incendiándose ¿no es cierto? ante un gobierno que no existe existe solamente para robar y para perseguir políticamente a Evo Morales estamos frente a un estado ya no solamente un estado vulnerador de las normas del derecho es un estado de no derecho sino además estamos ante una anomia de estado porque es un estado incapaz de resolver los problemas colectivos no está en su agenda no se reúnen no se preocupan de los problemas colectivos de la gente quieren eliminar a Evo Morales porque Evo Morales es el que articula al pueblo boliviano y es un obstáculo para entregar el litio y las riquezas naturales estratégicas al servicio de las empresas transnacionales doctor para ir terminando el 24 del mes pasado la cancillería se reúne con la embajada de Estados Unidos para viabilizar la extracción de coronel Maximilio Dávila tan detenido así como usted comentaba bien preparado con la embajada de Estados Unidos pero después de eso comunican quien dé pruebas de la relación coronel con el narcotráfico 5 millones de dólares pasan 3 años nadie presenta pruebas por 5 millones de dólares y ahora la cancillería está viabilizando la extradicción y mensajes que no se hizo llegar si el coronel habla contra Evo llega con el narcotráfico se va a ver libre pero yo saludo coronel cero responsable y no se va a prestar a esta clase de chantaje pero además de que va a denunciar no hay nada estaba yo repasando algunos datitos de los procesos de la Añez a ver en el gobierno de la Añez ministro de justicia denuncia a Evo por genocidio un año investigado cerrado ministro de la presidencia ministro de gobierno denuncia a Evo por terrorismo tampoco encuentra nada cerrado ministro de justicia y viceministro de transparencia denuncia a Evo por estupro y no encontrar todo un año nada investigado procurador procuradoría general del estado del gobierno de la Añez denuncia a Evo Morales al tribunal internacional de la AIA por presunto delito de lesa humanidad cerrado no no aceptó no obviabilizó como se llama no no admitió la demanda ministro de gobierno denuncia a Evo por asesinato y tampoco encuentra Murillo sobre todo y la historia se repite pero para terminar Ramiro doctor Romero domingo en la mañana me llama del viceministerio de comunicación no quiero hacer el nombre ha contratado cerca de 20 consultoras para atacar por redes esta mañana esta mañana me comunicó un ataque usando a la hermana Adriana Salvatier ya empezó para que el pueblo sepa que más nos estarán preparando y que mentira mentira más no habrá mentira tras mentira a ver si todavía se cree presidente Lucho por favor como presidente resuelva las demandas de la gente humilde ayer en taller estaba en Cochabamba un compañero me llama de la zona de Llorando mi esposa se enferma no me he prestado plata no puedo pagar estoy trabajando en construcción no me alcanza a mis hijos estoy sacando de la escuela porque no puedo mantener me están ayudando los chicos acaso eso no debe escuchar el hermano présteme tampoco para prestar venga por lo menos te ayudaré con 500 bolivianos eso es cada día cada llamada claro usted sabe Carlos cuando estamos de presidente tanta solidaridad a veces con aporte a veces con nuestra platita piensa que puedo seguir haciendo eso porque no puedo ahora con la renta presidencial que tengo estoy pagando un ítem en mi escuelita hemos pedido al gobierno un ítem nada nada porque es la escuela de Evo donde Evo se ha formado sindicalmente cero también un técnico las chicas de mis sindicatos del colegio siempre son campeonas tienen que pagar con ese sueldo si no hay una mentalidad solidaria no hay como preocuparse de parte del gobierno los ataques más al Evo cree que atacando deteniendo o matando a Evo va a resolver el problema económico por favor está totalmente equivocado como lucho aliado la derecha estamos demostrando totalmente para eliminar las primarias luchistas arcistas camachitas todos juntos juntos en el senado en los diputados yo desafiado vamos a las primarias cerradas no quieren ya abiertas tampoco quieren que es eso no bueno que el pueblo sepa estamos acá como siempre hemos derrotado a todos los gobiernos todos los procesos persecuciones confinamientos detenciones tantas acusaciones solamente la historia se repite y tengo mucha confianza del pueblo por mi parte muchas gracias Ramiro perdónen que le molesté esta noche de emergencia pues vamos a estar combatiendo y saludo espero que tantos policías movilizados serán para darle la bienvenida bueno se me miente esperamos eso muchas gracias doctor para despedirse gracias Rafael Correa no vuelva no vuelva al gobierno con todo lo que han hecho les ha resultado en Argentina han logrado que la ex vicepresidenta decline a una candidatura inclusive en el gobierno del Perú al hermano Pedro Casillo lo han eliminado ahora con con Gustavo Petro también están haciendo lo mismo definitivamente el gobierno del imperio norteamericano tiene un interés y algún periodista decía Freddy Morales ha circulado por redes sociales informando de que por lo menos 20 militares ya del servicio pasivo habrían ingresado a Bolivia al lado del litio eso estoy confirmando la información ahí está de Estados Unidos ya para trabajar en el tema del litio con el hijo del presidente entonces hay un interés marcado y en proceso por eso no quieren que Evo Morales vuelva y el país lo debe saber Lucho Arce no le interesa tanto Evo a Lucho Arce le interesa proteger sus intereses de corrupción que está haciendo en Bolivia y proteger todo lo que ya ha armado ese es el interés de Lucho Arce por lo tanto no quiere que nadie perjudique por lo tanto Evo Morales no puede en su intención volver a gobernar el país presidente ¿qué dijeron las reuniones? si Evo Morales entra en la lista de candidatos nos va a ganar con 55% ellos comentan Evo no puede estar en la lista de candidatos este que estupro que terrorismo daño económico del Estado solamente como una pantalla para manejar en el fondo que Evo no quiere ser candidato acuerdo lucho imperio gobierno y la derecha boliviana se lo dijeron no quiere levantar nombres reuniones de la derecha hay alguna gente de la derecha que dice solo Evo puede salvar sabe y nos comunica información de primera pero a mí me ha sorprendido evidentemente Elon Musk dominio Tesla según información reservada ojalá no sea así que con el hijo de Lucho ya están investigando trabajando en el tema litio Estados Unidos familia Lucho Arce no sé han visto ese documento por redes sociales gravísimo son intereses los intereses que Lucho tiene en un plan económico en un plan político como siempre hace la derecha a ese concluido en mi experiencia vivida la política para mí es la ciencia de servicio esfuerzo es sacrificio por la gente humilde si quieres ser política haga política por la gente pobre y no para hacer plata y tengo moral para hablar de eso nada más muchas gracias muchas gracias presidente muchas gracias hermano Carlos Romero muchas gracias a ustedes oyentes amigos por acompañarnos en cualquier momento estaremos así porque la necesidad de informar vale siempre la pena muchas gracias permiso ahora estás viendo El Central de informar de informar de informar ¡Gracias!